Bienvenida a nuestro invitado de hoy, otro de los precandidatos del Partido de Liberación Nacional, don Rolando González, a quien le agradecemos que una vez más nos visite aquí en Tribuna. Bienvenido. Buenas tardes, don Rolando. Buenas tardes, Sergio. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con su radioescuchas y con sus seguidores en Facebook también. Don Rolando, yo creo que esta es, si no, por riesgo de equivocarme, es la primera ocasión en la que el Partido de Liberación Nacional hará una convención en donde estén participando cuatro precandidatos, ¿cierto? Ha habido ocasiones en que hubo seis o siete, pero al final se fueron reuniendo y quedaron en un número generalmente de dos o tres. Entonces, sí tiene esta la particularidad de que los cuatro estamos en la recta final. Que ya ha habido una inscripción y se verán las caras en esa convención liberacionista el próximo 2 de abril. Don Rolando, ¿qué tan ruda será esa contienda toda vez que hay otros tres contrincantes? Yo puedo asegurarle que hay dos contrincantes que son parte de la Guerra de las Galaxias y de la Danza de los Millones que están protagonizando una contienda muy dura y que tienen en algunos casos arremetidas uno contra otro, olvidándose que están ensuciando el agua que después deberemos beber juntos. Los otros dos precandidatos, donde me incluyo, mantenemos una posición mucho más constructiva, desde luego crítica con algunas cosas, pero no haciendo descalificaciones ad hominem, sino cuestionando determinados hechos. En mi caso, yo soy el hombre que nunca se ha ido de liberación nacional, que nunca ha faltado a una campaña política, el que siempre ha dado la cara por el partido desde que empecé con la acción política. Eso no es una crítica a nadie, es una determinación de mi perfil, igual que puedo decir que mi piel es oscura o mi pelo, lo que me queda, es más o menos oscuro y encanecido. Así puedo decir que mi historia de compromiso y servicio en liberación nacional es absoluta, sin sesgos ni salidas de ninguna especie. Eso tan solo me caracteriza y me hace una persona que puede hablar con una categórica autoridad moral del ser, el hacer y el porvenir de la liberación nacional. Don Rolando, ¿por qué? ¿Por qué querer convertirse en el candidato a liberación nacional? Toda vez en la pasada contienda electoral presidencial, liberación no pudo ganar. Y le ganó un partido que representó una sorpresa para muchos, porque fue una sorpresa al final. ¿Por qué? Creo que en política hay personas que se incorporan a esta actividad para servir, como es mi caso, y otras personas que se incorporan para servirse. A mí desde pequeño me inculcaron el espíritu de colectividad, de servicio, de solidaridad. Por eso, siendo un hijo del pueblo, de manera total, porque vengo de la pobreza, desde chiquillo en mi casa se aproximaba a meterle el hombro a otra gente que estaba en conducción de más crítica. Para que yo pudiera ir a la universidad, un amigo, Marvin Herrera, recogía dinero entre gente del barrio y me metía en un apalancamiento. Y mi familia y mis parientes de la misma edad y yo hicimos un comité juvenil carmelita para ayudarle a otros que tenían menos que nosotros. Estamos hablando de la preadolescencia o de la adolescencia. Eso es una marca indeleble en mi vida. Yo hice estudios en la Escuela del Carmen, en el Instituto de la Abuela de Urno y Nocturno, en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional. Aprendí a trabajar en muchas cosas para ganarme el sustento. Y en ese largo camino siempre entendí, como entiendo hoy, que la política es un acto especialmente de servicio. Me he preparado profesionalmente, me he fraguado actitudinalmente. Aquí, en este momento, tengo dolores en el corazón por cosas diversas que enfrentamos los seres humanos y sigo adelante en esta lucha. Porque cuando alguien me pregunta, como me acabo de ocurrir en una actividad para promover un proyecto de ley que regula las cuotas en caña y que beneficia al sector productivo de este país, y me dice, ¿vas a seguir? La respuesta es, sigo. Tener la plata, no. Tengo el coraje, tengo el corazón, tengo la determinación, conozco el país, soy un hijo del pueblo, soy la voz de los de abajo. Pero muy especialmente tengo una sensibilidad muy desarrollada. Entonces, un hombre que es educador, que es comunicador, que es político, que conoce el gobierno dentro del poder ejecutivo, porque fui presidente ejecutivo del IDA o INDER, fui director nacional de empleo, fui miembro del Consejo de Rehabilitación y del Consejo de Migración, y que conoce el gobierno en la Asamblea Legislativa, siendo diputado de oposición o diputado de gobierno, tiene una manera panorámica distinta a otras figuras. Y además, en relación con los compañeros más visibles en algunas encuestas, unas de ellas pagadas por ellos mismos, soy la persona que nunca ha estado en esos niveles. Antonio y José María ya fueron, uno presidente y el otro aspirante reiterado. Por lo tanto, este país tiene que dilucidar cuál de nosotros es el más parecido a la ciudadanía, no en los ojos verdes o el pelo rubio o negro o el sortijado. Cuál es el más parecido en valores, en actitud, en dinámica. Para decirle algo, yo no creo en el desperdicio que está haciendo esta campaña, porque no tengo la plata, cierto, pero si la tuviera tampoco andaría malbaratando plata, mientras el país está viviendo un infierno con problemas de transporte público, con incertidumbre en las pensiones, con hambre. A esta hora que estamos usted y yo hablando, en este bellísimo lugar, hay más de 300 mil habitantes que no tienen comida para todo el día. Bueno, ya casi voy a darle participación a alguna de la gente que está consultándole en redes sociales. Antes, y a propósito de que está hablando usted de dinero, son 25, fueron 25 millones de colones lo que cuesta la inscripción como precandidatos de liberación nacional. De la misma manera en la que ayer se lo pregunté a don Sinfredo, a Isaac, se lo pregunto a usted también, ¿de dónde sacó 25 millones para pagar la inscripción, don Roland? Había previsto una hipoteca sobre una propiedad familiar mía, de 20 millones de colones, eso está documentado, me lo pidió la Nación y me lo pidió Repetel. Y en las últimas 48 horas pasamos de ser 5 a ser 4, entonces el bejuco fue de 25 millones. Por dicha vía reservado una parte de la guinaldo y me metieron el hongo en la casa y completamos los 25 millones. Entonces, yo no doy para más, no soy protagonista de la historia publicitaria, yo no sé cuánto vale una valla, una carretera, dos, tres, cuatro millones, yo no sé cuánto vale pagar la cola de un bus con la identificación de una tendencia, debe valer una millonada porque eso recorre toda la ruta y para eso no hay posibilidades. De todas formas, considero que la ostentación es contraria al espíritu de Liberación Nacional, que es un partido que nace en la pluralidad, en la austeridad. José Figuérez Ferrer no era un hombre dispendioso, Armando Araos tampoco, Alfonso Carro, Jalomanel Castillo, Luis Alberto Móvil, fueron hombres que enseñaron rutas mucho más contenidas que lo que estamos viendo en la actualidad. Voy a hacer una consulta, yo no quería meterme en temas propiamente legislativos porque obviamente don Rolando está aquí sentado en tribuna con su camiseta de precandidato y no de legislador actual, pero dice don Antonio Trejos Mazarriegos que si va a apoyar el proyecto de ley del Frente Amplio para que los delitos de corrupción no prescriban. Dice que es hora de que cumplan lo que prometan y prometan. No tengo el contenido del proyecto, ayer me habló Patricia Mora, debo estudiarlo. En principio a mí me parece que la lucha contra la corrupción debe ser categórica y eso podría ser un buen modelo. Lo que pasa es que garantías procesales hay que tener cuidado, entonces no es únicamente decir que sí, sino poder sostener el proyecto de ley. Yo creo que este país está asqueado de la corrupción y en mi caso lo digo sin tapujos. Un gran error de liberación nacional y de la unidad social cristiana ha sido, si no promover, al menos permitir que se mezclen negocios y política en la función pública. O sea, quien es un empresario, si quiere venir a la función pública, magnífico. Son gente extraordinariamente capaz. Pero dedíquese a ser gobierno. Y quien está en política y quiere hacer plata, vaya a hacer negocios de otro lado. No hay el gobierno. Entonces de eso yo tengo posiciones bastante claras y esa ha sido la práctica de mi vida como funcionario. Después de los años que he trabajado y después de tener un programa de radio y televisión con línea abierta durante muchos años en otro medio de comunicación, si hubiera sido el corrupto, imagínense la clase petateada que me hubiera llevado. Dice don Alexander Chinchilla, hola don Rolando, ¿tiene alguna propuesta para mejorar la educación y el sistema educativo en el sentido de recuperación o reestructuración de la identidad nacional y el rescate de valores, dejando de lado la enseñanza teórica y centrándose en el humanismo de la educación? A propósito de que usted ha trabajado en el Jesús Ocaña, ha trabajado usted, ¿verdad? Y en otro colegio. Trabajé en el Instituto de la Abuela, diurno y nocturno que es Miguel Oregón, en el Jesús Ocaña, en la Asalle, en San John, en el San Francisco de Asís. De manera que ha estado en diurno, nocturno, académico, técnico. Voy a hacer un paréntesis nada más en las oportunidades en las que usted ha estado trabajando en el sector de la educación. No sé si en esos periodos ha habido una de esas famosas manifestaciones y que los educadores se han tirado a la calle. ¿A usted le ha tocado tirarse a la calle también? Es más grave. Yo fui presidente de la APSE muy jovencito. Estaba empezando a hacer mis primeras armas, ni siquiera me había grabado. Y hubo una escogencia probablemente por el liderazgo que ya irradiaba y en el gobierno de Rodrigo Carazos se paralizó este país. Entonces yo he estado en huelga en el colegio nocturno, pero trabajaba en la Asalle y ahí no me lo permitieron, me cortaban el rabo. Los estudiantes de quinto año de la Asalle pararon el colegio y el director me llevó a hablar con ellos para ver de qué se trataba y le dijeron, hermano director, es muy sencillo, Rolando está en huelga y lidera una huelga. Aquí no lo puede hacer porque usted lo destituye, pero usted no nos puede echar a nosotros que somos los que pagamos. Entonces el colegio se para en solidaridad con Rolando González. Esa fue una experiencia extraordinaria. Volviendo a la pregunta, es muy amplia, es muy compleja, pero la sintetizo. Yo creo que nuestra educación se ha desviado porque seguimos con una tesis academicista donde las muchachas y los muchachos tienen una expectativa casi que única de sacar bachillerato para ir a la U cuando el mundo de la inserción laboral y de la realización personal es mucho más amplia. Debo reconocer que veo con simpatía un proyecto para regular el Conesub que presentó la ministra Sonia Marta Mora. Sin que esté conforme con todo, creo que es un avance para deliberar y ordenar la educación privada que así como tiene universidades excelsas, tiene otras que difícilmente podrían funcionar como tales si se les auscultara con rigor. Creo que hay que potenciar la educación técnica con diversidades tales que el perfil de salida de las y los estudiantes sea compatible con las oportunidades laborales que hay en la región donde esté inserto el centro educativo. Creo que hay que viabilizar la educación dual, no como un extractor de estudiantes o un promotor de la decepción, sino como un generador de oportunidades para quienes ya son mayores de edad y no concurrieron a la secundaria y que puedan aprender un oficio con la participación mancomunada de la empresa y del Estado. Yo soy de la generación en que nos decían en la casa el trabajo honra. Es raro que lo diga hoy. Soy sastre, soy carnicero, trabajé en embutidos, trabajé vendiendo verduras, pescado, pollo, juguetes en el mercado de Alajuela. He trabajado en radio, trabajé en fotografía porque a uno lo empujaban a que aprendiera un oficio. Ahora hay una propensión a que el muchacho se concentre en el centro educativo y en las tecnologías y entonces esa mujer o ese hombre sale sin una integración. Cuando me hablan de humanismo, yo creo que el humanismo más explícito está en los valores y este país tiene que recuperar algunos de los grandes ejes y liberación nacional también. Y me refiero a respeto, a solidaridad, a autoridad, a disciplina, a trabajo, a honor. Y esos son elementos constitutivos de una visión de la educación que integra algunos de los componentes que he mencionado, sabiendo que daría para cinco o seis programas constitutivos. Es la una y veinte minutos de la tarde. Vamos a hacer una pequeña pausa, don Rolando. Don Rolando González, además de ser precandidato del Partido de Liberación Nacional, es actualmente legislador, pero él ya en una oportunidad anterior fue diputado de la República. Y entonces cuando regresemos, don Rolando me cuenta si la gente puede recordar esa anterior legislatura suya, su paso por la Asamblea, con algo concreto que diga, esta ley, esta reforma, se dio gracias a Rolando González. Pero eso, después de la siguiente pausa. Bien, regresamos hasta el café del Club Unión cuando es la una y veintitrés minutos de la tarde. Hoy conversando con don Rolando González, precandidato del Partido de Liberación Nacional. Y yo le decía, don Rolando fue anteriormente diputado. Y que si hay algo con lo que la gente pueda recordar ese paso suyo por la Asamblea Legislativa, ¿qué sería eso? Le menciono tres leyes y una decisión. Una ley es la ley que creó el sistema 911. Esa ley tiene nombre y apellido. Con técnicos del sistema de emergencia la redactamos, la construimos y es la que le dio pie a esa institución. Otra ley de la que me enorgullezco porque fui promotor inicialmente con Otón Solís y después con toda la fracción, fue la que eliminó las pensiones de los diputados en 1995. Y tiene una particularidad. Yo no solo promoví bote esa ley, sino que renuncié al régimen de pensiones de diputados y del magisterio. Cuando entré a la diputación yo tenía derecho, por los años de servicio en el sector público, y me parecía que era impropio. Yo no señalo a nadie, nada más hablo por mí, igual que lo hice al principio. Me acogería a la pensión de la Caja de Seguro Social como cualquier costarricense. Y eso fue una decisión. Y la tercera ley es una que me ha dado muchos dolores de cabeza. Es la ley de pensiones del magisterio. La voté. Y soy el único diputado que ha pedido perdón públicamente. Porque los datos que nos dieron estaban equivocados, porque fue un golpe artero al magisterio y por eso en todas las reformas que se han dado después, que son dos aprobadas y una en proceso, me he puesto al lado del magisterio como un acto de reconciliación. Incluso en abril, antes de asumir la diputación actual, en una reunión con la cúpula magisterial, una dirigente me increpó y le dije, tráigame otro diputado que haya votado ese proyecto, que haya dicho que pide perdón. Creo que con esa ley se salvó el régimen de pensiones del magisterio. Pero creo que el daño que se le hizo anímicamente al magisterio fue inmenso. Y técnicamente todavía hay elementos que hay que corregir. Entonces, en unos casos me lleno de orgullo, en otros me apena lo que pasó, pero lo digo sin tapujos. Usted ha manifestado en medios de comunicación su intención de promover y generar empleo en caso de que llegase a convertirse en presidente de la República, dice Álvaro Josué Aguilar Chávez, ahí en el Facebook. ¿Qué piensa de las empresas que piden años de experiencia para dar trabajos a los jóvenes? Un saludo para Rubén Salas que nos está siguiendo, para Juan Diego Gómez González también, para Carlos Rodríguez Chavarría, para Natalia González, mi hija que está en San Tenía. Empleo. Esa generación conectada a las tecnologías, ¿verdad? Empleo. Varias afirmaciones. Número uno, si Costa Rica sigue desarrollándose con la vista puesta en el Valle Central, este país no solo no crece, sino va a ser una explosión social. Estamos incrementando los anillos de pobreza, estamos estimulando la delincuencia, porque con una tasa de desempleo del 10%, promedio nacional, que en algunos lugares puede llegar al 18 o al 20%, esto es escalofriante. Primera tesis, debemos modificar los polos estratégicos, ver hacia las costas y las fronteras sin dejar de ver hacia el centro. Primero, pido o propongo una distribución mucho más equitativa de los recursos y del estímulo a la inversión. Segundo, hay que construir acuerdos con las municipalidades para que puedan establecer regímenes de estímulo tributario diferenciados para promover la inversión extranjera directa en sus poblaciones. Tercero, creo que hay que abatir el criterio de los dos kilómetros de gran fronteriza. Ahí bastaría con dejar tal vez 500 metros de reserva del Estado inalienable y lo demás debe permitirse el desarrollo. Las fronteras siempre tienen capacidades de desarrollo. Si no se hace eso, seguirán siendo pasajes infinitos para las inmigraciones ilegales y para el narcotráfico y la trata de personas. Adicionalmente, hablé antes de educación dual, que es una opción válida y tengo la convicción de que debemos impulsar fuertemente la inversión pública y la inversión privada de infraestructura. En concreto, apoyo al proyecto del Canal Seco. Ya veremos cuáles son los alcances ambientales y los beneficios que va a derivar para los 8 o 9 cantones que cruzan, pero es un proyecto que en el menor de los casos generará 75 o 80 mil empleos. No es para mañana, es de mediano plazo, pero se puede impulsar y el sector privado está muy definido a ir adelante sin distingos de ninguna especie en cuanto a partidos políticos u otras de esas particularidades del país. Cuando hablo de inversión pública, desde luego estoy hablando de hacer la Ruta 32 hacer a la Juela San Ramón, hacer a San José San Ramón, hacer Cartago San José, restablecer los criterios técnicos para reconstruir la Ruta 2 de Cartago a San Isidro General y después de San Isidro General a Paso Canoas. Y tengo una visión que no es para mi gobierno, es para futuros gobiernos. Hay que financiar con recursos externos un estudio de factibilidad para construir una ruta que enlace el Pacífico Central o el Pacífico Sur con el Caribe. Eso tiene una gran cantidad de implicaciones, pero rompería las condicionalidades que hay hoy de que todo pasa por el Cerro de la Muerte o por la Costanera. Se traba la 27, se pega el Cerro de la Muerte y se para Costa Rica como nos ocurre hoy con un puente. Cada una de estas obras públicas genera una cantidad de empleos directos inmediatos muy altos, pero lo más importante son los encadenamientos derivados de nueva infraestructura vial sin tocar la posibilidad de desarrollar algunas terminales aéreas que están en proceso como es la del Sur, la de Matina concretamente y seguir potenciando el Daniel Uber y el Aeropuerto Internacional Metropolitano de Rotina que he apoyado desde sus orígenes. Hablando propiamente de la campaña, ¿quién le apoya dentro de Liberación Nacional? Lo menciono a propósito de que don Rodrigo Arias le diera su adhesión a don Antonio Álvarez. A usted en Liberación Nacional, ¿quién está con usted? Lo más importante, me presento ante Dios para que Él decida si me apoya o no. No, no le tengo que preguntar, vivo su amor permanentemente. Me apoya mi familia, me apoya el pueblo costarricense de base, yo soy un hijo del pueblo, soy la voz de los de abajo. A mí se me echa de ver que no soy de la élite, no soy de alcumnia, no soy de la aristocracia. También hizo un comentario ahí en el Facebook sobre eso. Y yo aplaudo a la gente que es muy exitosa, que está en la cúspide del poder económico y patrimonial. Ojalá todos alcanzáramos eso, pero mientras tanto tenemos un millón de costarricenses que viven en la pobreza. A ellos me dirijo, con ellos hablo. Pero de vez en cuando le preguntan a uno por nombres de gente que ha estado en política. Bueno, conmigo está José Luis Velázquez, que fue diputado, fue diplomático. Está Carlos Sequeira, que fue diputado, fue presidente ejecutivo. Está William Barrantes, que fue presidente ejecutivo. Está Marilena Núñez, que fue diputada, integrante de la Junta Directiva del INDER. Manuel Romero, que fue integrante de la Junta Directiva. Entonces, a ese grupo le sumo a Miguel Ángel Guillén, que fue diputado. Oscar Izquierdo, que es el jefe de campaña, que es miembro del director y político del partido. Entonces, no es que estoy huérfano. Lo que yo no tengo son esos grandes padrinos que lleguen a mover los hilos para decirme qué haga y qué deje de hacer. La campaña de Rolando González se concibe en equipo, se articula en equipo, y con humildad le decimos a la gente quiénes somos, de qué carecemos y qué tenemos. Y lo que tenemos son ideas, propuestas, energía y un espíritu de solidaridad. Que es el que me permite hoy decirle a los cañeros, yo estoy con ustedes, o decirle a los agricultores de este país, En materia de recursos hídricos, estoy de acuerdo en que hay que proteger el agua. Pero proteger el agua no significa aniquilar la producción nacional. Voy mano a mano con los sectores más pobres de este país, sin que constituya, ni por asomo, una amenaza o algo parecido para el sector productivo, al que le doy seguridad absoluta de estabilidad. El próximo 2 de abril, el partido de liberación nacional escogerá su candidato a la presidencia de la república. Pero no solo tendrán oportunidad de hacerlo los liberacionistas, sino que es una convención abierta. Y incluso gente que no sea de liberación nacional podrá participar en esa elección. ¿Qué tan conveniente es para el partido realizar una elección tan abierta? Yo preferiría una elección de pericos con pericas, pero eso no es lo que tenemos. El partido ha sido incapaz de crear un padrón estable, fiable, convincente. Vamos a una convención abierta. Pero hay un requisito que algunos colegas están disimulando. Hay que llenar la elección, hay que firmarla en el padrón. A un lado se firma y la letra es chiquita, pero la letra lo que dice yo le doy la elección a liberación nacional. Y lo digo para que nadie llegue engañado. A nosotros en liberación nacional nos honra que volvamos a refrescarnos y que la gente vuelva a sentir que somos, como somos, el partido más determinante en la historia de este país y el más grande hoy. Sí, pero tengo muy claro que las encuestas de hoy nos dicen que somos el 25-30%. Con eso no ganamos en las próximas elecciones. Y con lo que tienen los dos contendores que aparecen más en encuestas, no alcanzan el 40% en la convención y tampoco ganan. Así es que la voz del pueblo, la voz de Rolando González, la voz de Ciudad Costa Rica, es la que le comenta a la gente que vaya a votar, pero que recuerde que hay que firmar la elección. No es un acto que obliga ni compromete, pero es un acto de voluntad para el crecimiento y el registro del partido. Es la 1 y 35 minutos de la tarde, vamos a hacer una pequeña pausa. Y cuando regresemos, venimos a la parte final del programa. Yo voy a preguntar si hay posibilidad, cuando regresemos, si está la conexión a internet inestable, podemos establecerla con la telefónica, lo hacemos, cualquier cosita. Pero hacemos la pausa y ya casi regresamos. Regresamos hasta el café del Club Unión, cuando es la 1 y 37 minutos de la tarde. Para la parte final de la tribuna, hoy conversando con don Rolando González, tres candidatos del Partido Liberación Nacional. Y hay algunas consultas ahí en redes sociales. Vamos a ver ahí don José Alfredo Monge. Vamos a ver, ¿qué le va a gustar mi comentario? ¿A quién va a engañar? Usted sabe por qué, porque le puso me gusta. Es que a mí me gusta que la gente se comunique inrecientemente y que no esté de acuerdo conmigo. Recuerde que yo vengo de 13 años de radio abierta. Entonces, a don José Alfredo tenga seguridad que le diga me gusta conscientemente. No, porque coincidamos. Y saludo a Alejandro Soto y Jen, que también nos está viendo. Dice don Antonio Trejos, usted fue el gerente de campaña de Johnny Araya, donde se despilfarraron miles de millones de colones y ahora dice que no sabe nada de gastar millones en publicidad. Muy raro, dice don Antonio Trejos. No, es raro. Yo soy ahora candidato. En aquel entonces era parte del equipo de la campaña. Y una parte tan singular que cuando el candidato desiste de la candidatura, yo no me entero. Sino que me doy cuenta porque el jefe de campaña me llama en horas de la madrugada para informarme. Así es que yo asumo mi parte de responsabilidad y lo he hecho sin ningún problema, porque eso es darle el pecho a los hechos de la vida. Pero esta es mi campaña. En esta yo hablo de austeridad y practico la austeridad. Si usted, por ejemplo, ve mi Facebook, ahí verá todas mis giras, todas las que he hecho. Y puede llamar a cada uno de esos lugares y preguntar dónde come Rolando, dónde duerme. ¿Con cuánta gente anda? Pero esa es la historia de mi vida. Y se dará cuenta que ando con un compañero, que normalmente duermo en cabinas, que comemos en sodas. Porque para mí eso es lo normal en la vida. Yo no estoy criticando a quien tiene otras condiciones. Bendito sea Dios que las tiene. Nada más que mi manera de ser es mucho más apegada a la austeridad y a la frugalidad de los padres fundadores de Liberación Nacional. En Liberación, dispendioso, botaratas, es distinto al que yo tengo en el corazón. Dice Uriel Vadilla, ¿cree usted tener posibilidad real para ganar la convención? Si es así, enhorabuena. Y si no, ¿cuál tendencia prefiere, la figuerista o la toñista? Yo pienso que soy la mejor opción. Y por razones muy concretas, no polarizo. No le estoy tirando piedras al techo del otro a ver cómo me lo hago. Hablo desde el corazón de Liberación Nacional. Tengo una manera de acercarme a la gente que no amenaza a nadie. Yo no tengo, digamos que los extremos ideológicos. Soy muy tico. Y eso me permite hablar con la gente con mayor naturalidad. ¿Mediador? Siempre he sido un buen mediador, un apaciguador. Si puedo o no puedo ganar, yo creo que sí. Depende de muchos factores. Uno es que mi mensaje, este que estoy hablando, le llegue a la ciudadanía y la gente diga efectivamente este es de los nuestros. Y que contraste con otros compañeros y diga este se parece más a mí. Por lo tanto voy a votar por él. Otro factor es cuánto se agredan Figueres y Álvaro o Figueres y Arias. Cuánto maltrato tengan entre ellos. Yo abojo porque no sé, pero si se da uno o ambos se van a caer. Y el pueblo tiende a buscar en Costa Rica los puntos de encuentro y no los puntos de desencuentro. Y en todo caso, yo hago este ejercicio político como un educador. Estoy haciendo una evangelización. Yo llevo un mensaje, un punto de vista, basado en la realidad. Cuando yo le hablo, por ejemplo, de los derechos de las mujeres, en mi caso no es que lo digo, no es una etiqueta. Es que tengo 30 años de luchar por los derechos de las mujeres. Cuando hablo de la gente joven, porque fui dirigente de la juventud liberacionista y siempre le he dado espacio a la gente joven. No porque me les ponga el estatuto, sino porque me llevo en el corazón. Cuando hablo de población con discapacidad, soy promotor de la ley 7.600. Cuando hablo de las personas afrodescendientes o indígenas, he batido barro con ellos. Es mi manera de ver la política y el servicio al pueblo. Yo le agrego a esta consulta que hacía don Muriel. En caso, ante el panorama, por ejemplo, de que usted no ganara la convención y que Liberación Nacional sí ganara la presidencia de la república, ¿se vería usted posteriormente en cargo de un ministerio, por ejemplo, o algún otro cargo de gobierno? No he pensado en eso. Daniel Ouber, uno de tantos mentores que he tenido en la vida, porque yo no soy hijo de una corriente, sino de la multiplicidad, decía que los puentes se cruzan cuando se llega a ellos. Hoy soy precandidato, quiero ser candidato y presidente de la república. Por lo tanto, lo que pienso es cómo mantener el equilibrio con José María, Antonio y Silvio para incorporarlos a la campaña de la manera menos traumática. Y si alguno de ellos me acompaña en el gobierno, sería extraordinario porque eso integra Liberación Nacional. Pero visto a la inversa, me parece que sería una visión pesimista que por el momento no está en mi corazón ni en mi alma. Una contienda como esta que vivirá el Partido de Liberación Nacional puede, y lo digo yo esto, ya lo digo a título personal, puede fortalecer mucho una agrupación política en el país, pero al mismo tiempo también puede fragmentarla. ¿Cómo lo ve usted? Yo fui secretario general dos veces. Y tuve que asumir el resultado de dos derrotas. No era candidato, eso era responsabilidad de José Miguel Corrales y Rolando Araña. Cuando se vinieron los tiros difíciles, ninguno de los dos asumió la responsabilidad. Yo renuncié a la Secretaría General para que el partido reverdeciera y conmigo se fue el directorio y todo el comité ejecutivo. Es cuando aparece Luis Guillermo Solís en Liberación Nacional como secretario. Seis meses. Bueno, antes de eso había hecho una investigación en la base del partido para ver si habíamos perdido por transportes, por imagen, por... No. La respuesta fue contundente. Liberación Nacional había perdido por el canibalismo. Porque hay gente no solo que se para en la manguera, sino que la corta. Ese es el peligro de este proceso. Por eso mi lenguaje es de suma y no de visión. Yo tengo la autoridad moral, pero además tengo el deber, la obligación, de tratar de que las aguas se calmen para que el partido salga robustecido. De no ser así, el 2018 se convertirá en un terreno muy, pero muy difícil de superar para quien vaya a ser el candidato presidencial. Si soy yo, uno al partido fácilmente. Si es... Si es... Me parece que también, si son los dos compañeros que hacen más campaña mediática, me parece que el rencor que se está entronizando entre sus huestes puede llevarnos a una tragedia electoral. Dice... Vamos a ver por acá en orden. Dice Rubén Salas, una visión holística de la política. Carlos Charly Rodríguez dice un candidato con buen verbo, igual que otros, cien y los millones de otros candidatos que pueden publicitarse ampliamente. Ronald Sandoval dice el pueblo lo apoya. Maynor Josué Alvarado dice vamos si se puede. Ronald Sandoval dice sí a Costa Rica. Gerardo Rodríguez sí a Costa Rica. Y quería llegar a esos porque normalmente los aspirantes a un cargo de elección popular utilizan un eslogan, una frase para que logre sintetizar su idea y su mensaje del que estaba hablando usted, don Rolando. ¿Cuál es el suyo? ¿Es ese sí a Costa Rica? Es sí a Costa Rica. Nosotros nacemos como un foro, después presentamos la precandidatura y ese es el lema principal, no es el único. ¿Por qué sí a Costa Rica? Porque los retos que tenemos son mucho más grandes que Liberación Nacional y la propia campaña es más grande que Liberación Nacional. Yo seré candidato y presidente si el pueblo costarricense me apoya dentro de Liberación Nacional, fuera de Liberación Nacional, con Liberación Nacional y por eso escogimos ese lema que es absolutamente inclusivo, como es mi campaña. El día de la inscripción de la candidatura yo llegué con un grupo chiquito porque ya habíamos hecho una actividad el 19 de noviembre en el edificio cooperativo donde hubo más de 350 personas, sin el gran desgaste que tuvieron otros compañeros para su inscripción. Pero el movimiento va creciendo en las comunidades indígenas, en las comunidades afrodescendientes, en el sector rural de manera poderosa porque la gente del campo siente que siendo yo un hijo de la ciudad, vibro con ellos, siento con ellos. Siendo presidente ejecutivo de LIDA, yo rompí el esquema de que la gente viniera a audiencias. Atendía en la oficina lunes, martes, miércoles y medio jueves y de jueves a domingo hacía giras por todo el país donde atendía a la gente. En tres años debo haber hecho unas 500 actividades y como resultado de eso salió la nueva ley que es producto de dos asambleas legislativas y de mi presidencia ejecutiva. Es una manera de decirle al pueblo, de la base, al pueblo normal, aquí hay un candidato que es como usted, un candidato que nació en la pobreza, un candidato que escucha, que sonríe, que llora, que sufre, que celebra, un candidato que no tiene que bajar de las estrellas para relacionarse con usted, es como usted. Decíamos antes, ya casi para finalizar, don Orlando, decíamos que quedan prácticamente dos meses para que Liberación escoja a su candidato, y de qué manera va a trabajar en estos dos meses. Alcaite, tocando puertas, chancleteando, acudiendo a todas las oportunidades de comunicación como esta, que me permite hablarle a miles de personas, cosa que difícilmente podría hacer con vallas o con publicidad televisiva, radial, impresa o internet. Esto es poniendo la cara, presentando las ideas y sometiéndome al escrutinio público y a la comparación. Si me comparan, salgo ganando. Necesito que la gente lo sepa. ¿Qué dice eso? Porque ayer a don Cifredo también le hacía yo la propuesta pública de que si la producción de tribuna toma la decisión de reunirlos a los cuatro, en una fecha, no sé, tercera semana de marzo aproximadamente, si usted participaría en un programa con nosotros, con todos los cuatro candidatos, precandidatos. Desde luego que sí. Lo único que necesitaría es que no me choque con la agenda legislativa porque, contrario a lo que dice un economista que escribe en un medio, yo soy y sigo siendo diputado, para eso me eligieron. Trabajo de seis de la mañana a una de la mañana, todos los días, para que me alcance el tiempo. Entonces, acudiré a todos los debates, a todos los programas, a todas las comparecencias. Estoy seguro que si vamos a hablar de algunas cosas, otros habrá más que yo. Pero si vamos a hablar del corazón del pueblo costarricense, difícilmente hay quien tenga más claro ese sentimiento y esas necesidades. Ojalá y podamos coordinar, de verdad. Muchísimas gracias, don Rolando González. Gracias a usted, Sergio, y gracias a quienes nos han acompañado por radio y por Facebook. Muchísimas gracias. Es la una y cincuenta minutos de la tarde. Nosotros nos tenemos que despedir, pero mañana, un en punto, nos volvemos a encontrar con la presencia de el otro precandidato de liberación nacional, don José María Fíganes. Eso será un en punto mañana, por el momento que pase excelente etapa.